Un agradecimiento al grupo de compañeros de Flores a presentar su investigación, al grupo de identidad, especialmente a Choteco, Fernando, por la insistencia que estaba atrás de nosotros y que tenemos que sacarlo. A veces las instituciones educativas tenemos tanta demanda que nos dejamos llevar por el día a día y no abrimos esta posibilidad. Tenemos un anfiteatro espectacular para Florida, estamos abiertos ya a la invitación a todo este grupo y a otros a participar acá con propuestas diferentes que nos involucren tanto a los docentes como a los estudiantes y a la comunidad de la vivienda en general. Y bueno, muchas gracias por compartir con ustedes esto. Que sea el inicio de una etapa que podamos transitar de aquí en más. Y bueno, sin hablar al barco, que estuvo siempre atrás de nosotros y a la gente conocida como Julio Mato, que le llevó un corazoncito. Y bueno, nada, gracias y comenzamos la jornada de hoy. Bien, si bien el motivo principal de esta reunión es escuchar a los compañeros que vienen de flores con su exposición, les vamos a robar 5 o 6 minutos para comentar dos o tres cosas. Primero, para el público en general, que el grupo de identidad se formó hace 14, 15 años y fue una reunión de gente conocida, que teníamos algún interés en cuestiones históricas de su vida y que por eso nos reuníamos periódicamente a hacer comentarios de lecturas o de hallazgos que nosotros tuvieramos. Con el tiempo fueron cambiando las personas, lamentablemente algunos fallecieron y el grupo se fue cambiando en su forma, se fue renovando, vino gente nueva y de aquella reunión que solamente estudiaba o leía sobre temas de la ciudad de Florida o sus alrededores, hemos pasado a la relación, hemos culminado, estamos llegando en este momento a la relación con centros similares como el de Trinidad, Durazno, San José, pero también con lugares más chicos como Cerro Chato o parajes de La Valleja donde han traído trabajos interesantísimos, no solo de las ciudades sino que del campo. Nos interesan leyendas, costumbres, personajes, todo lo que hace a la vida del interior que es muchas veces olvidada por la historia oficial que habitualmente está escrita desde Montevideo. También nos interesan los hechos que ya están estudiados desde Montevideo y esto que van a escuchar ahora, más allá del hecho del cual van a hablar ellos, es un ejemplo de un hecho o de hecho, una parte de la historia nuestra que ya está laudada, que ya está dicha como es y que la hemos aprendido y hemos leído sobre el nacimiento del departamento de Flores, que ya tiene una historia oficial y que sin embargo hay gente que lo mira desde otro lado y tiene elementos que no son los que aparecen habitualmente en los libros de estudio. Por lo tanto, nuestros grupos, nuestros grupos son grupos que se dedican a eso, a mirar lo ya dicho desde el punto de vista del interior y a mirar lo que ha sido que no son los grandes investigadores o por los grandes historias. También quiero decirles que muchas veces, lo hemos comentado con docentes, cuántas veces un docente aprende de sus estudiantes, ¿cuántas veces yo he aprendido de mis pacientes? Ustedes, a los jóvenes, a los estudiantes del CERN, les digo que dentro de un tiempo ustedes van a ser los académicos y nosotros los que leamos de repente las publicaciones que ustedes hagan. De repente nosotros podemos aportar, nosotros que hoy tenemos un poco más de tiempo y ustedes están abocados a las materias formales, podemos de repente aportar algún elemento que a ustedes les sirva como punto de partida para investigaciones o para estudios de algún hecho que haya sucedido en nuestras regiones. Aprovechamos que este sea un centro regional y que haya alumnos no solo de Florida para que vean que es posible el interés por amater, diría yo, que somos nosotros los amater, pero que también es posible conectarnos con otros centros y complementar nuestros conocimientos, nuestros pocos conocimientos y nuestras investigaciones que modestamente aportamos día a día. Por lo tanto, quiero hacerles, para terminar, referir la posibilidad de reuniones, de reunirse gente afín y poder complementarse. La posibilidad de que los estudiantes, los estudiosos de determinadas materias puedan también ser complementados por gente que lo hace en forma, como ya dije, amater. Y el tercer lugar, que más allá de lo que hoy escuchemos, este es un ejemplo de lo que nosotros buscamos, y es ver con una mirada del interior hechos que a veces están vistos de otra manera. Por lo tanto, a los compañeros de Flores, les dejo la palabra y que sea de interés.